Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy tenemos un nuevo evento en Genshin Impact El evento se llama Creación Divina Básicamente es una especie para todos aquellos que hayáis jugado A ver, supongo que quien más, quien menos, o habrá jugado o habrá visto alguna vez Los típicos, los Mario Bros De recoger monedas y tal Básicamente es un evento de este estilo Donde, lo primero de todo Las recompensas que nos vamos a llevar Es un poquito como lo de siempre Hoy tenemos una etapa, mañana se abre otra, ha pasado otra y así Hasta 5 días, 5 desafíos diferentes Y básicamente al final las recompensas son un poquito las de siempre Las estándar en este tipo de eventos Acaban siendo 420 protogemas Bastante mora, libros, materiales de ascensión de armas Etcétera, etcétera Y aquí han añadido material de ascensión de artefactos Un poquito las recompensas de estándar Bien, no hay nada que hablar Básicamente este evento lo iniciamos en Liyue Vamos a hablar con Catherine de Liyue Que nos envía aquí, como podemos ver Nos encontramos con Honlan Nos hace entrar Y bueno, nos explica un poquito de que va a consistir el evento Y al principio, antes de poder desbloquear el evento en sí Tenemos que construir una estructura Saltar, coger una monedita gracias a la estructura que hemos creado Y a partir de aquí se desbloquea y podemos empezar ¿Vale? Empezamos el primer evento Hasta aquí todo bien La verdad es un evento al que yo tenía muchísimo hype Y tengo aún muchísimo hype Como veis son 5 fases La primera hoy ya la tenemos desbloqueada Mañana en 13 horas se desbloquea la siguiente Un día después la siguiente, la siguiente y la siguiente ¿Vale? Esto es un poquito pues lo de siempre Lo que viene siendo estándar en Genshin De eventos que se van abriendo poquito a poquito Para que no darte todo de golpe Pues bueno, te lo van separando en días Lo cual no está mal Ya digo, yo le tenía muchísimas ganas Le tengo aún muchas ganas y mucho hype Es algo que me parece divertido Es algo que me parece que además está gracioso dentro de Genshin Impact El problema es cuando te metes al evento en sí Empiezas el primero, el de hoy Te dicen tienes 10 puntos de vida Tienes que llegar a la meta Tienes que completarlo en 10 minutos y recoger 40 monedas Dices, vale, ok, ahí voy yo Concentradísimo Nos metemos al desafío Bueno, básicamente la parte que os decía antes Es este mismo mapa si no recuerdo mal Donde aquí arriba Mentira Aquí arriba Hay una moneda ¿Vale? Aquí tenemos una estructura de estas de electro De las que coges Y te puedes Teleportar, dijéramos Con el rayito Te lanza disparado hacia un lado ¿No? Tienes una estructura Y aquí el hotline Te dice que, bueno Pues que básicamente cojas la moneda Simplemente entras en el modo Editar Colocas en algún lado Una estructura de estas Coges la moneda Se la entregas Y ya con esto se te desbloquea el evento Empezamos la primera de esto 10 minutos ¿Vale? Mira, esta es la que decía Esto es lo que hay Y tienes que poner la otra en el otro lado Simplemente para coger la moneda ¿Vale? Empezamos Llegamos por aquí Dicemos, vale, ok Pues vamos a por las monedas Sorpresa Este es el mapa Como veis Hay, pues básicamente Monedas Y Buffos para poder saltar El Final El resultado es que da igual El orden en que lo hagas Da igual todo Los buffos de salto Respaunean Incluso si No quieres esperar A que respawneen Simplemente se puede trepar por los muros O sea que no hay aquello Ni que cogerlas en un orden Ni ningún problema Como veis Pues se puede Trepar por los muros Simplemente te dedicas a cogerlas Sin ningún tipo de orden Ya digo Está exactamente igual Porque en menos de un minuto Lo has completado Y esta es la cara Que se me ha quedado ¿Vale? Esperaba un poquito de reto ¿No? A ver Cuestión Si el evento Acaba siendo esto Pues Efe Para eso Dame directamente Enviar un correo Con las gemas Y tal Y no me hagas venir aquí Yo personalmente Creo que hay dos opciones La opción primera Que hoy haya sido Una especie de tutorial Dijéramos ¿Vale? Para enseñar Como se juega Enseñar como funciona Y a partir de mañana Los Los Cuatro días Los cuatro mapas Dijéramos Que quedan diferentes Pues sean Lo que viene siendo Este tipo de juegos Con laberintos Con un poco de dificultad Con un poco de reto Etcétera Etcétera Yo tengo esperanza Que efectivamente Mañana Pasado El otro Y el otro Los mapas sean Realmente Lo que tienen que ser En este tipo de eventos La otra opción Es que simplemente Pues sea todos los días Algo así Similar Tampoco sea la primera vez Que nos pasa en Genshin Eventos Que cada día Que cada día Tardas más en llegar En teleportarte Si estás en Musda En usar el teleport Llegar aquí Y entrar al dominio Que luego en hacerlo No sería la primera vez Sinceramente espero que no sea eso Porque ya digo Es un evento Al que yo le tenía Muchísimo hype Tenía muchísimas ganas Y sinceramente Hoy me he quedado Con un poco Diciendo Esto es en serio Ya digo Dejadme en comentarios Que pensáis Si lo habéis hecho ya Que os ha parecido Si creéis que realmente Hoy era una especie De Fase de entreno Para que sepas Como vaya Tutorial Llámalo así Y a partir de mañana Encontraremos mapas chulos Y disfrutaremos del evento O si esto es lo que O si creéis que esto es lo que va a haber Y que será un evento Pues pocho Para aquellos que os guste Y no queráis esperar hasta mañana Que os guste este tipo de juegos De minijuegos Y no queráis esperar hasta mañana Tenemos los dominios personalizados Que además también Si queréis coger las recompensas Deberéis hacerlos ¿Vale? Que básicamente Estos son los que han creado Los jugadores Cuando Para quien no entienda Cómo son este tipo de juegos En verdad Y quiera entender El por qué digo Que esto ha sido Una sorpresa De lo pocho que es Os recomiendo que os metáis A cualquier No los he probado todos Simplemente He probado el primero Este de aquí ¿Vale? Dificultad baja Tal Que tiene 24 reproducciones 9 likes Tal No os voy a hacer spoilers No voy a entrar No voy a tal Simplemente Entrar Hacerlo Y veréis Lo que es de verdad Lo que puede llegar a ser Este evento Comparar lo que ha hecho Un jugador Repito Un jugador Hace escasas horas Que se ha abierto esto Y ya se ha currado este mapa Contra lo que ha hecho El equipo de desarrollo Super pro de mi joyo ¿Vale? Os lo digo en serio Para los que penséis No, esto está divertido Ya, ya Así ya está bien ¿Sabes? Hacer En serio Por favor Probarlo Tenéis Para coger las recompensas Recompensas del evento Aquí lo tenemos Tenemos estas Que son básicamente Pues las de El mapa de hoy El mapa de mañana Tal Todos los 5 mapas Y además Tenemos aquí otra Exactamente igual 70 protogemas He enseñado un dominio He publicado un dominio Y jugar un dominio De otro jugador Así que estas 70 protogemas Tendréis que jugar el dominio De un jugador ¿Vale? Los otros no los he probado Así que Mi consejo es Probar este primero Probar este primero Comparar el mapa De hoy de mi joyo Con esto Y lo dicho Contarme Es el mismo juego Es como si jugaras A dos cosas diferentes En fin Lo dicho Sigo teniendo la esperanza Que a partir de mañana Que hoy haya sido Como una especie De tutorial ¿Vale? Que insisto Podrían haberlo hecho antes Este tutorial Dijéramos Antes de empezar el evento Y ya tener hoy Un mapa defiente Pero bueno Tengo la esperanza De que hoy haya sido Un tutorial Y a partir de mañana Encontramos mapas Como el que os acabo De mostrar ¿Vale? Como el que podéis ver Vosotros mismos Mapas currados Mapas divertidos Que hagan que este evento Valga la pena Porque sinceramente Si son todos Como los de hoy Pues va a ser otro evento De estos de Que bien pintaba Y que pena Como ha quedado En fin Dejadme vuestros comentarios Decidme que pensáis Que os ha parecido Lo que os habéis encontrado hoy Y que pensáis Que sucederá En los próximos días De los próximos mapas Y nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!